Usted que era un tiro, ¿no? No, manzana. ¿Viste? Tres seguidos fueron. Bueno, acá estamos a la web. Pero aparte, ambulancia, auto de policía y los tres... ¿Y qué? Y los tres... Los tres corchazos. Y lo mismo, que un tiro y que bueno... Listo, estamos a los tiros, dijiste. Usted también escuchó, ¿no? Sí, es la manifestación que hay acá de la Chevrolet. No, si fue acá. El sonido... ¿En dónde? Fue acá a la esquina, donde yo venía caminando. Pero no será que ahí están los talleres de la Chevrolet. No, pero no vino de la Chevrolet. Ojalá, ojalá hubiera bien. Porque yo también escuchaba y digo, ay mierda, pensé que estaban a los tiros y era los del sindicato de la Chevrolet que vinieron a cortar acá. No, no, por suerte no. Por suerte no, porque si no significa que están reprimiendo pibes. No, no, no. Se ve que tiraban cohetes, cosas. Pero esto qué es, ¿cuál habrá? Fue acá a la vuelta, sonó más hueco. Estaba la ambulancia parada haciendo tiempo. Estaba el coche de policía. Y pasó una moto sin el... Sin el coso, no sé. Salé con el... Y salió como tres tiros. Sí, generalmente... Qué locura. Sí. Qué locura. ¿Fue eso, en serio? Sí, fue eso. Yo estaba presente. Estaba ahí. Dios. Nada, si llega a ser un tiro me doy cuenta. Si me ha pasado estar... Conozco la diferencia del sonido. Y si hubiera sido un cohete también me hubiera dado cuenta porque... Por acá cuando yo volvía de hacer las notas de prensa de la revista también tiraban cohetes y demás. No, eso fue una moto que... Ah. Tenía mal el... Claro. Los papeles, algo. No, tenía mal el caño de... Ah, el caño. Claro. Ah. Que es ilegal hacer ese ruido y demás. Pero se cagaron todos. Este muchacho también. Sí, sí, es que vivimos. Me dijo, fuimos. Están al hotel. Qué horror. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.